Hola aventureras y hola aventureras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy Reinhard Neddoll y sean bienvenidos a Luigi Mansion Darkmoon En nuestra última aventura, para los que no lo sepan, terminamos el último capítulo de la Dora Encantada Que es fiesta en la piscina, conseguimos el blue y claro, conseguimos el fantasma Ahora nos toca la llave misteriosa, que para los que no lo sepan, apenas cuando llegamos al último piso Al llegar, al subir al último piso, tuvimos una mala suerte Por cierto se me olvidó mencionarles que, si, ya tengo completa todas las gemas de la Dora Encantada No se preocupen, les haré la típica guía para decir como se consiguen todos, pero bueno Sin más preámbulos, vamos a empezar de lleno la misión de la Dora Encantada Misteriosa Oye Lee, tengo una buena idea, una buena y una mala idea La buena noticia es que, sé donde se encuentra el chicho, un fantasma que se llevó la llave especial Aunque está en alguna parte de la Dora Encantada La mala noticia es que, el muy condenado va corriendo de un lado a otro Y no podemos localizarlo, pero gracias al fantasma, un fotografo hizo el descubrimiento Muy útil El perro dejó un rastro de huellas espectrales que salen del patio Si sigues ese rastro invisible, podrás encontrarlo Las huellas son invisibles a simple vista, pero puedes usar el texco oscurizador para revelarla ¿Listo, Luigi? No, no vayas a volver sin la llave especial Jejeje, te hubiera visto la cara, hijo Realmente he hablado en serio cuando dijo que no vaya a volver sin la llave especial Y bueno, ¿qué me cuentan ustedes, gente? Yo lo que les cuento es que ya Que en el último gran título que grabé de esta serie, cosa He avanzado bastante Además, ya tengo ya dos series terminadas Porque terminé lo que viene siendo Sumo Sot Night Que voy a hacer la Sumo Sot Night 2 De hecho, miren, el fantasma, el cosa, lo que dijo el profesor Gar es cierto Se ven huellas del fantasma y miren, ahí está la huella del perro Y míralo ahí Ven, perro fantasma Dame la puta llave Bad perro, perro malo, perro malo Dame la llave Asco Eso Fue malo Perro malo, perro malo Ah, mierda Ahora que voy a seguir al condenado perro que se acaba de comer la llave Por cierto, no entiendo por qué Luigi se cayó así Nevermind, vamos a A perseguir al condenado perro Vamos a ver Las huellas indican que el perro A ver Estar Me voy a poner la palma por aquí Yo Maldición Ah, cruzar a la habitación del lado Vámonos a la habitación del lado A ver A ver Por cierto, voy a hacer una pequeña cosa que Lo que pasó fue que hace algunos días he descargado más o menos la Tales of the Ray Así que voy a hacer una pequeña experimentación Ya que Obviamente no tenis Como Venga, sé jugando el Tales of the Ray Consume literalmente en guía Venga ¿Aquí? Sí, se fue por la puerta Al jardín Venga aquí, fantasmita Si se corta el video, no se preocupen Yo voy a Cambiar la parte Eh Venga aquí, perrito Mierda, el perrito escapó Pero Tuve dinero Pero El problema principal es que el perrito escapó Oh Mierda Vengan, vengan, vengan Adiós Adiós Por si acaso Les presento a los fantasmas escurridizos más troles A este fantasma le gusta asustarte Y Literalmente de cosas Se dedican como Su nombre Lo muestran a trolearte ¿Estará aquí? No El perrito no está aquí Significa que el perrito debe haber entrado Sí, entró Ahora Ahora ¿En qué parte estará? Ah ¿A dónde se fue? Listo Muy bien Ya toda la A ver ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde estará el perrito? Ven, condenado perro Oh Listo Ah, un boo Se me había olvidado Desde el convertista Para atraer al boo Bien Miren Tiene 25 de vida Como siempre Y aquí te vas A ir Fantasmita Pa, pa, pa Ven Y adentro Fantasma adentro Muy bien Muy bien Ahora Intentar Buscar El condenado Perrito Que no sé A dónde se ha ido Porque Intentemos Ir por acá Que esta es una parte Que no les he mostrado Cuando se corta el video No se preocupen Yo lo que voy a hacer es Cambiar De grabación Y continuar En otra nueva grabación Así que Ahí está Ven aquí Chucho Por cierto Este también Hay otro nuevo Fantasma Ven Abrió Y ahora Perseguir El condenado Chucho Ven Ah Subió Más para arriba Ven Perro Ven Esta es una De las partes Que No les había mostrado Pom 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 Ahora ¿Dónde estará el perrito? Muy bien Monedita Lo más recomendable Sería Impresionar Ahí está Viene El perrito Va a tocar narices Bastante En este En esto Vamos perrito A ver Aquí está la huella De cómo entró A dónde se fue Retornamos Tan cual Como lo he dejado Bien Vamos a subir A lo que viene siendo A la tercera planta De De esta mansión Que aquí tiene que estar El perrito Si no Tendré que revisar Luego Adiós En esta planta Tiene que estar el perrito Sí Tiene que estar aquí Si la Esta ¿Por qué? Bien Orbecito Bien Listo Orbe conseguido Perfecto Ahí está El perro No puedo agarrarla Bien Bien Fantasma Bien A ver si Ahí está El perro Cobarde Regresa Ah Wow Se te va a sacar Asco Au Gordito Aproveche Que Vamos a ir A vos Ven Ven acá Adiós Gordito Perfecto Gordito Atrapadora Ahí Trae el perrito Que se fue por aquí Recuerda En esta zona Este es el nido Del cuervo Es la parte Contrapuesta Del lugar Donde estamos Tiene que estar Por aquí Cerca El perro El Andalado Perro A ver Tengo que revisar Aquí Si O Aquello Más De esas Cosas Needs En sueños Gracias La vida Y ahora A ver Donde Está El perro Intentemos Jalar Detrás De esta Nada Y aquí Tampoco Nada Y aquí Nuevamente Nada El Cosa El huesito Que es el Power Se Que Significa Que Si me matan Una vez Puedo renacer Pero el perro No está aquí Donde está el perro Perro Regresa Realmente No lo estoy buscando A él Solo quiero La llave Que tiene el perro Perito Ah Míralo ahí Algo Que es Un poco Asqueroso Pero está aquí No ¿Dónde está el perro? Ah no Debe estar aquí Ah Murci Cierrego ¿Dónde está? Ah Está aquí Al lado Se fue Condenado perro Ven aquí Vuelta Por toda la Torre Encantada Ah no No otra vez Ustedes Listo Por si Que hace Esos Fantasmas Lo que hacen Agarrarte A ver No me digan Que salte Al otro Lado Serio Están relajando El perro En serio Ahí se está Trableada Ahí está Ven Condenado Perro Ya casi Ven 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 Perfecto Perro atrapado Y Llave Un poco asquerosa Conseguida Esta misión fue muy sencilla Porque la mayor parte de la misión Es perseguir al perro Pero Para que nos dé la llave Pero Créanme Slatero Están dando vueltas Por cada Parte de la mansión Solo para atrapar El perrito Y Así que Bueno Hay gente que adora A los perros Pero me refiero Llamar a los gatos Que los perros No son tan Condenadamente Troles Dos estrellas Y el boo Así que No está nada mal Sin embargo No voy a hacer el boss Porque ya hice Ya he hecho El capítulo Aunque no lo he podido Grabar completo Porque Se me cortó Obviamente Y ahora Tengo planeado Hacer una nueva Metódica Para Hacer Que los videos Los que Se me cortan Así de golpe Dividirlos En dos Paltas O sea La primera La dos Paltas La subiré Al mismo tiempo Pero No las van a ver Ustedes O sea De tan pronto Como las suban Las combino Y así Si Al tirón Ven lo que veo Ve El juego completo Y no vayan Y no piensan Que estoy haciendo Trampa O que Literalmente No me tengo que preocupar Por el espacio De memoria Que tengo Porque Si no Si me preocupo Por el espacio De memoria Y hago todo En un video Me puede quedar Bien largo Nuevo 503 de Mobiny No conseguí Casi nada De dinero Porque realmente Estaba enfocándome En el perrito Y ¿Ven lo que me refiero? El perrito Es un troll Se acaba de volver A escapar Rayos ¿Cómo se pudo escapar De la succión Ante 5.000? Pues voy a tener Que ajustar La unidad De contención Pero vamos a A ver Pero bueno Pero vamos A lo que vamos Déjame ver Esa llave Está llena De baba Lo más Lo más Curioso Es que Más que esté Lleno de baba Está también Llena de Lo que viene Sendo Así Los Estrónicos Del perro Bueno Volvamos a los negocios Ya has recuperado La llave Justo a tiempo Por cierto Porque acabo De completar Mi análisis Del fragmento De la luna Escuela Que ya tenemos Y Uy Este Perdona Podría explicarte Para que lo entiendas Es como si hubieras Preguntado A los fragmentos De la luna Escuela Donde se Esconden Sus amigos Una vez que Introduzcas Los datos En el Fast Fragmento Sabremos Donde está El siguiente Fragmento Y Con esto Ya terminamos El capítulo Y a la vez Conseguimos El nuevo Bu Por lo tanto Ya tenemos Todos los Fantasmas De Cosas De lo que Viene siendo La torre Encantada Y la Gema O sea Ya tengo Tanto las Gemas Como los Fantasmas No se Preocupen Que La guía Obviamente Les voy a Mostrar Las cosas Bueno Gente Me voy Despedir De aquí Yo Espero que Les haya gustado El capítulo Chau Chau Aventureros Hasta luego